Transformaciones sociales modernas, dicen ellos, cuando en realidad no son más que frivolidades y argucias que engañan a los ciudadanos del común. Haciéndoles creer que su ciudad va a ser mejor solo porque los homosexuales se pueden casarse. ¡Háganme el favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, amigas, prójimo, prójima, no se pueden perder el programa de la mañana de mañana, porque hablaremos de cómo reconocer a un pobre. ¡Los esperamos! ¡Gracias! сумcríbete al canal! big 320 cufilled end 63 60 62 50 53 80 93 95 95 95 ¡Ahhh!